La conexión falla hoy, ¿eh? Sí, cuesta arrancar este lunes, 2 de enero. El año, cuesta arrancar el año. Decíamos recién que... Feliz año, diga. Feliz año. Bueno, feliz año a usted. Decíamos recién que tal vez sea pronto para aproximar una primera reflexión, pero considerando que tenemos esta última quincena de diciembre donde la actividad política, la actividad política, que también, la actividad turística se empieza a intensificar en distintos balnearios y en nuestro país, ¿qué podemos comentar de lo que viene siendo la llegada de turistas extranjeros al departamento de Maldonado? Acá hay mucha gente, ¿no? Estamos percibiendo un lleno casi completo de las localidades del departamento. Y la verdad que de una movida muy grande la gente está contenta, las playas están llenas, los comercios están trabajando, los cuidacoches están contentos, los boliches se llenaron de gente en las fiestas ahora de fin de año, los restaurantes hay cola, en fin, como que la temporada pinta bien. Y eso es una buena noticia, es una buena señal, ¿no? O sea, no solo se destaca que hayan llegado turistas del extranjero, que era una de las incertidumbres que se podía también identificar, sino que esos turistas a nivel de consumo sí están moviéndose y si están consumiendo y comprando y demás. Y se está moviendo y ahí, no le pido la cédula, ¿no? No le pedimos la cédula acá cuando vemos turistas, sabemos si son argentinos, brasileños o uruguayos, pero hay muchos, que hay muchos, hay muchos. Y esperemos que arranquemos bien. Y ya el movimiento de diciembre daba buenas señales. Y ahora a fin de año hubo un récord de visitantes para lo que teníamos previsto, ¿no? Yo mencionaba recién unas declaraciones que aparecían esta mañana de parte del subsecretario de Turismo, Remo Moncelio, hablando de que la ocupación hotelera estaba al tope para estos primeros días de enero. ¿Eso es algo que más o menos usted puede cotejar también en lo que refiere a Maldonado? Sí, en toda la costa, ¿no? En Piriápolis también, en Punta del Este, en toda la costa nuestra hay hoteles trabajando a pleno, eso es importante. Y supongo que la primera quincena va a ser así, después se va a ir. Alquileres también, los alquileres en la primera quincena están completos. Y después se van a ir renovando, vamos a ver qué es lo que pasa después. No nos gusta hacer mucha futurología, esperemos que el tiempo acompañe además. Hablaba de récords recién, ¿a qué estadística ya tiene? Digamos, digerida para poder compartir. No tengo estadísticas, tengo sensaciones. Hubo un montón de eventos, mucho más que otros años y todos completos. Impresionante la cantidad de gente, cada uno de los importantes eventos que hubo en el Corredo de la Costa. Y por suerte todo tranquilo, sin ningún inconveniente, sin problemas. Todo muy prolijo y ordenado, me parece que eso también es una buena señal. Antía, usted como intendente, ¿qué es lo que más trabajo le da ahora, por ejemplo, en esta primera quincena de enero? Y bueno, mantener esto en condiciones, ¿no? El tema del tráfico y el tema de la higiene, ¿no? Esto estamos a full. Por suerte todos los equipos están trabajando bien, pero tenemos un despliegue en la calle de 800 personas trabajando en los servicios de presentación del departamento en toda la costa. Y hay que andar controlando eso de forma permanente, ¿no? Y el tema del tránsito también tenemos todo un equipo, un equipo dispuesto a ser largo de toda la costa. Todas las ciudades, tomando la previsión. Por suerte solamente hubo tres accidentes y lesionados en todo el fin de semana y eso es una buena señal, ¿no? Un problema que sistemáticamente se comenta es el de los precios elevados, fundamentalmente en zonas particulares de nuestro país, que aumentan los precios justamente cuando empieza la temporada de verano. No solo para los argentinos, que sí, el tipo de cambio les lesiona en este sentido, sino también para el turista uruguayo. ¿Qué se ha venido trabajando al respecto? Y bueno, hay para todas las opciones acá, ¿no? Y la Confederación Gastronómica y el Centro de Hoteles trabajan de forma muy coordinada y cuidan mucho estos detalles. En el área inmobiliaria también la gente sabe lo que se vivió estos dos años pasados de pandemia y de dificultades y es muy prudente, ¿no? Yo creo que siempre puede haber a un loco que se madre, pero la gente está siendo muy prudente y no he sentido mayores problemas ni mayores dificultades. En ese sentido. Si bien esta es la primera... Siempre hay alguno que te cobra una melanesa más de lo que vale, pero eso contra eso, la oferta y la demanda no se puede andar yendo en contra de esa línea, ¿no? No, le comentaba que en realidad este sí es la primera temporada de verano donde se plantea un esquema sin restricciones de COVID con la paradoja de que igualmente ha habido un repunte en los contagios en nuestro país. ¿Cómo se percibe ahora, cómo percibe usted la actitud de los turistas respecto al COVID? ¿Se están cuidando? ¿Tienen un plan de contingencia por si en Punta del Este surge un brote particular? Cada tanto ves alguno con mascarilla, ¿no? Es decir, como diciendo yo estoy cuidándome o estoy resfriado y no quiero contagiar, pero básicamente como que eso no está hoy en la cabeza de los que están veraneando. Supongo que cada uno tiene su aprendizaje personal de haber vivido cosas tremendas estos dos años y entonces se estará cuidando, ¿no? Nosotros sabemos que ha habido contagios, pero leves, ¿no? Es decir, creo que por suerte las vacunaciones han dado su efecto, ¿no? Porque yo tenía varios amigos con COVID, pero apenas unos resfríos, apenas unas molestias, sin mayores consecuencias. Y bueno, eso por lo menos nos da tranquilidad. Capaz que esto se transforma en una gripe común y bueno, tenemos que acostumbrarnos a ello, ¿no? Bueno, decías un ratito que parte de los principales trabajos que tiene como intendente en estos días tienen que ver con la limpieza y con el ordenamiento del tránsito. Me imagino que en ese aspecto fue un alivio haber podido llegar a tiempo con las reparaciones del puente de la Barra. ¿Cómo están monitoreando esa situación? ¿Cómo está funcionando todo eso? La verdad que si no hubiéramos podido tener el puente, hubiera sido un desastre. Créeme que es tanta la intensidad del tránsito que hay hoy, que si no hubiera estado el puente no quiero ni pensar lo que hubiera sido hacia el este del departamento. Si igualmente hay, por momentos hay demora en el tránsito para cruzar hacia el este, lo que hubiera sido así en el puente. Menos mal que logramos ponerle las muletas al puente y salvarlo para esta etapa, ¿no? Y después, bueno, ahora vamos a ocupar después de la desconstrucción definitiva del mismo y hay que hacer un estudio técnico que aún no se completó para poder encararlo, ¿no? Pero la verdad que hubiera sido un desastre, sin el puente. ¿Cómo es que sí entonces es eso ahora? ¿Se les puso las muletas y en lo que refiere a la reparación ya quedó o hay un trabajo a realizar una vez que termine la temporada? No, hay un trabajo porque ahora como quien dice, se salvó, ¿correcto? Se le puso las muletas, no se cae, está firme, pero ahora hay que hacer todo un trabajo de reconstrucción de las lingas interiores que tiene, que son las que hacen tensión. Y estamos esperando el informe técnico, ¿no? Hay un par de opciones que todavía no están ajustadas definitivamente y estamos esperando el informe final para tomar una decisión. Hay que seguir invirtiendo en recuperar el puente. Si no se hubiera hecho eso, hubiera sido un desastre. Si no se hubiera caído, el costo hubiera sido muy superior, ¿no? Otra de las obras que parece estar pendiente en el departamento de Maldonado es la vinculada al Hotel San Rafael, donde la postal que actualmente se puede ver de esa foto es muy triste, ¿no? Un hotel que se derrumbó, que tardó tres meses en derrumbarse, un indicador que para algunos especialistas era una señal de que el hotel estaba en condicciones y sin embargo se tiró abajo. Y ahora una promesa de una inversión que parece no concretarse. ¿Cuál es la situación de este suceso? Estuvo, digo, hay que acorrerse de toda la foto, ¿no? Porque estuvo diez años abandonado o doce años abandonado, cayéndose a pedacitos, descascarándose. Y esa era la foto que había y ese era el espacio que había, ¿no? Después se intentó generar una oportunidad de reconstrucción y estamos ahí luchando con ella, ¿correcto? La Junta Departamental aprobó hace un mes, capaz que menos de un mes, la etapa final. Y bueno, esta gente contrató una empresa y metieron, justo estamos en licencia de la construcción, metieron máquinas, metieron contenedores y van a empezar a trabajar en el muro que bordea toda la parte de excavaciones y estacionamiento. Por supuesto que es más lento de lo que uno pensaba, pero lo otro estaba destruido y esto por lo menos pienso que va a recuperar el hotel con todo su brillo, pero con el tiempo, ¿no? Va a demorar tres, cuatro años, sin ninguna duda, ¿no? ¿No se arrepiente de haber autorizado una obra que derrumbaba un patrimonio del país, sobre todo de Maldonado? De ninguna manera, porque aquello estaba abandonado, estaba lleno de una cueva de ratas y de mugre. Y se lo digo con toda propiedad porque lo recorrí muchas veces, no tenía otro destino que ese. Y hacía muchos años que estaba fracasando intentos de hacerlo. Cuando vino alguien y compró eso, nosotros lo apoyamos porque iba a reconstruir el hotel y gastó la fortuna, ¿no? Lleva invertido más de 50 millones de dólares. Yo no creo que vaya a tirarlos y dejarlos en un baldío. Así que es preferible ver esa expectativa, ¿no? De que mañana va a generar trabajo y oportunidades. Soy optimista en ese sentido. Si me hubiera quedado con el edificio abandonado, ahí sí estaría traicionando a Maldonado de no preocuparme por algo que era un agujero negro para el departamento. Enrique Antía, Intendente de Maldonado, muchas gracias por esta entrevista. Volveremos a hablar con toda seguridad en el correr de la semana para seguir valorando la actividad turística. Bien, para el año que viene busquen una manera tecnológica de por lo menos de podernos ver. Porque yo hace 40 minutos que estoy sentado acá y pudimos hablar por el telefonito mío. Por suerte nos pudimos encontrar vía telefónica. Pero me parece que hoy la tecnología permite tomar previsiones en el sentido... Discúlpeme que le dé esa opinión. No, no, tiene toda la razón. Vamos a hacer el intento para la próxima vez, créanos que sí. Bien, hasta ahora. Que pasen muy bien, suerte en la temporada. No, no, tiene toda la realidad.